multidisciplinario. Aquí ustedes pueden buscar en internet funciones Kaizen ¿Sale? Y entonces resulta que el equipo multidisciplinario debería estar formado de acuerdo a las funciones Kaizen por el champion que por lo general puede ser el presidente, el gerente general el gerente de área, el gerente operativo el que sea, un representante financiero un dueño de procesos un asesor interno el ingeniero de mejora o el ingeniero de proyectos y un asesor externo ¿Sale? Esas por lo general son las funciones que se deben realizar Se necesita un equipo multidisciplinario por supuesto que se requiere de un equipo multidisciplinario ¿Sale?